Yo, yo, my check Todos sentimos miedo El miedo es el que mueve al valiente y al cobarde Por miedo arde el libro, por miedo se mata Por miedo el mirlo nunca se posará en tu palma El miedo creo la guerra, lo celo la impaciencia El miedo alimenta psicoterapeutas El miedo al futuro impide vivir el presente Porque tengo tanto miedo de perderte A ti y a ti, con todos los que compartí Lloré, reí, me vi Maldito y vinisteis a por mí, sí Alguno tiene miedo de sentir ¿Quién fue sino el miedo? El que creó a Dios El miedo a la interrogación, a su silencio posterior El miedo al infinito sin calor Yo tengo miedo a soledad, soledad vive a su aire Porque vive en la nada, sin nada ni nadie Fue el miedo el que mató al pueblo El miedo a una rebelión El niño robó el monedero por miedo a morir de inaniciancha ¿Quién fue sino el miedo? El que creó el poder Él inventó el revólver Tengo tanto miedo que ya no sé ni qué hacer ¿Por qué tengo tanto miedo si al final pereceré? Mejor que aproveche ¿Tú qué crees? El miedo es el padre del estrés La mentira, el pesimismo Por miedo a los desconocidos inventó el racismo Tengo mucho miedo de este mundo tan maltrecho De que nos devuelva una a una cada putada que le hemos hecho Y es que el miedo es omnipresente De verdad, no como Dios El miedo está en cada rincón Todo el mundo lo ha sentido en alguna ocasión Yo, tú también lo has sentido Y puede que hasta más que yo Quiero, quiero, quiero que me digas cuántas veces has huido ¿Qué? Quiero que me digas cuántas veces has huido Solo dilo tú ¿Cuántas veces has huido? ¿En qué frecuencia aumentaron tus dañidos? ¿Qué? Quiero que me digas cuántas veces has huido ¿Qué? Quiero que me digas cuántas veces has huido Solo dilo tú ¿Cuántas veces has huido? ¿En qué frecuencia aumentaron tus dañidos?